Tu eres mi amor, tu eres mi vida Que nunca, nunca te dejaré de amar Aunque te vayas lejos, muy lejos No dejaré mi amor de pensar en ti Aunque te vayas lejos, muy lejos No dejaré mi amor de pensar en ti Todos juramos siempre adorarnos Y esa promesa la hicimos ante Dios Todos juramos siempre adorarnos Y esa promesa la hicimos ante Dios De ser felices toda la vida Hasta la muerte para siempre lo he hecho De ser felices toda la vida Hasta la muerte para siempre lo he hecho Música Tú eres mi amor, tu eres mi vida Que nunca, nunca te dejaré de amar Aunque te vayas lejos, muy lejos No dejaré mi amor de pensar en ti Aunque te vayas lejos, muy lejos No dejaré mi amor de pensar en ti Música Los dos juramos siempre adorarnos Y esa promesa la hicimos ante Dios Los dos juramos siempre adorarnos Y esa promesa la hicimos ante Dios De ser felices toda la vida Hasta la muerte para siempre lo he hecho De ser felices toda la vida Hasta la muerte para siempre lo he hecho Música Música De ser felices toda la vida Hasta la muerte para siempre lo he hecho Música De ser felices toda la vida Hasta la muerte para siempre lo he hecho Música